Música Mi nombre es Alison Rivera González, pertenezco al taller del Colegio Académico de Siquibres y voy a recitar mi poema. Existen espacios únicos, solo contamos en nuestros pensamientos, no queremos ni hablar. Apreciamos la naturaleza contemplando sus riquezas, respiramos ese aroma tan fresco percibiendo la brisa que lleva y trae hojas de los árboles. Una brisa refrescante que no se encuentra en la ciudad, solo se necesita paz. Gracias. Invisible, me harte del olor a cigarro, los llantos nocturnos, gritos de las fotos, el frío suelo. Cuento los días, ruego no amanecer. Los muevo en la caja vacía, espero un premio en la nada. Estoy harta del crucifijo en la pared, dice observar mientras duermo, la falsa creencia de estar bien. Las mentiras de la tele, palabras silenciosas, el cascabel del gato, los comentarios que hace el viento, la luz que pasa a la ventana. Las figuras de porcelana, se ríen de mí, aborrezco, el sonido del reloj, solo recuerda que sigo aquí. Soporto los espejos, muestran la verdad, la cara de un alma frustrada. Buenas, mi nombre es Maris Zúñiga, soy de la Universidad de Costa Rica y participo en el taller de poesía del Colegio Académico de Siquirres. Y les recitaré mi poesía. Ojos nublados, a mi lado la almohada, solo siento caer lágrimas, el tiempo pasa, no vuelve. Ya aprendí a valorar conversaciones, compañías, amores. Maldito tiempo, no me canso, le maldigo todo el día. Semanas eternas, días sin propósitos, sin entender qué hago en este mundo, No pido saber razones, veo mi final venir. Entre mis brazos, llanto, pensamientos, soy peor que un adicto. Intento salir, sigo aquí, perdí todo, soy mi propia prisión. Hola, mi nombre es Brandon Ortiz Martínez y soy estudiante de onceavo grado del Colegio Académico de Siquirres, proveniente de Costa Rica. Y quisiera leerles este poema titulado, Esclavitud. Tal vez sientas que te roban tu libertad, y que mañana perderás el alma. Tu voz no será escuchada, nadie te ayuda. Te conozco, naciste como un alma libre. Sientes que te es hora de huir. Piensa que no tienes pecados. No dejarás que te atrapen. Pero debes de aceptar que eres responsable. Si huyes, todos serán afectados. Tienes que ser responsable de tus actos. Porque tal vez encuentres la felicidad. No me mires con esa cara de, no sé qué quieres decir. Dime una cosa, ¿en qué momento no entendiste un condón más barato que un bebé? No entiendes, hijo. Ahora te pone los pantalones y busca trabajo ya. Muchas gracias. Buenas. Pertenezco al grupo de cineastas de las palabras del Colegio Técnico Profesional de Pocosí. A continuación, les voy a recitar un poema llamado Autodestrucción. Cuídame. Te daré calor. Subo puesto si deseas. ¿Podrías reemplazarme? Destrúyeme. Daña mis colores. Admira mi luz lentamente apagarse. ¿Te crees mejor? Arroja mis restos en ardiente dolor. Tus ahogados minutos avisarán la llegada del suicidio. Cuando deje de existir, tus deseos me llevarán. Gracias. Sonrisa bizarra. Al despertar, saludo al sol, contemplando su resplandor. Las adversidades lo lastiman. ¿Cómo sigue con su destello? Por la tarde, riego las plantas. Y saludo el hermoso atardecer. En él, arde lava, lloran nubes. ¿Cómo lo soporta? En la noche, medido con estrellas, la vida. Confundido, pregunto a un caracol. ¿A qué se debe el sufrimiento de la vida? ¿El caracol? El sol sufría, pero no se apagaba. El cielo se incendia, mas su labor no detenía. Vida sin dolor no es vida. Mi nombre es Anaí Cruz Duarte. Soy parte del taller Cineastas de la Palabra de Pocosí. El poema que leeré se titula Cerca de la Muerte. Dos metros. Dijiste que la ola fue de dos metros. Corriste hacia ella en la playa. Había gaviotas. Llevaba un sombrero, un listón azul. Un vestido largo con una flor. Y sandalias amarillas llenas de arena. Era bonita. Era muy bonita. ¿Y tú? ¿Tú eras feliz? Ahora deja caer esa lágrima. El recuerdo que reprimías estaba a salvo conmigo. Detente, no tienes que hacerlo. Volverás a ser feliz. Toma de nuevo tu tabla. Busca una ola de tres metros. Te aseguro. En la cima, cuando la brisa salada acaricie tu rostro. La verás. Expectante en la orilla. Llena de orgullo. Y sabrás. Ni el corazón de verano podría compararse. Al calor de su abrazo de madre. Hola, mucho gusto. Yo pertenezco al taller de poesía del CTP Santalena Monteverdi. Y para mí será un placer compartirles a ustedes uno de mis poemas. Este se titula Lamento. Mis esperanzas crecían. García Trejo. Soy del CTP Santalena. Y el poema que les voy a leer se titula Bajo esta piel. Rota, sin voz, bajo esta piel, dolor. Querer gritar. Que te ahorquen las palabras. ¿A quién le rezo? No puedo escapar. Asesino de sueños. ¿Dónde quedó ese Dios? Cuando lloré porque alguien me salvara. Mirada apagada. Mi voz despojaron. Pureza manchada. El siguiente poema que les voy a leer se titula ¿Por qué a mí? La sangre arde. Mata al salir. Cada golpe fragmenta. Veo el reloj. Llegó el miedo. No tienes derecho a hablar. No levantes la cabeza. En tus ojos, terror. Con el beso, todo se olvida. Hasta el día siguiente. Ya no sirves, mujer. Mírate. ¿Te querrán así? Sin mí, nada serás. Tener vida en tu propio hogar. Las 6 p.m. marca el reloj. Grito hasta desgarrarme. Hasta que no hay voz. No pedí esta vida. No pedí sufrir. Sentir dolor. ¿Por qué a mí? Me obligaron a casarme. Por un niño no nacido. 17 años. Mi virginidad desgarró. Un día menos. ¿Qué más da? Pronto llegarás, ebrio. Un golpe. Eso faltó. Y dormir. De esta pesadilla. Escapar. Música ¿Qué más da? Sibir. No nadie no nacido. No nadie. No 생 days days. ¡Gracias!